Hola, muy buenas, soy Chema Foto, bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a Silvia. Silvia, un placer de haberte aquí. Igualmente. Silvia es una crack, tiene un trabajo desnudo súper bonito, súper fino. De hecho, vente, Silvia, que hoy vamos a trabajar, vamos a hacer algo impresionante. Y para eso se ha puesto bien a enseñar. Pero es que esto qué es, Silvia? Esto es un vestido, un modi? Es algo roto. No sé, algo para ponerte y no pasar calor. Es que no. Básicamente. No sé definirlo. No sé definirlo. Poner incondicionado. Sí. Es unas mallas, además era súper pequeño, es como una cosa así de pequeña. Sí. Y se hace muy grande y te cae todo el cuerpo. Y sí que es como semi-transparente, lleva braguita puesta. El pecho se transparenta muy poco, la verdad. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar primero con esto que queda un poco más tapado. Y luego si se nos anima, igual hacemos algo desnudo. Pero sabes cómo trabajamos nosotros en el desnudo. Que es muy sutil. Y vamos a trabajar mucho con la ventana. Me gustan los ventanales y con las cortinas, ¿no? Querías cortinas. Ella quiere cortinas. Pues van a haber cortinas, señorita. Va a haber cortinas. Entonces primero vamos a trabajar, que os voy a enseñar. Bueno, ya conocéis mi estudio, ¿eh? Esto es el ventanar enorme. Vamos a poner a Silvia. Te iba a llamar Stacy. Porque su Instagram es Stacy, ¿eh? Y lo dejo abajo. Vamos a trabajar primero con la luz natural que me sale de la ventana. Y la vamos a dejar ella un poco oscura. Y luego lo que vamos a hacer. Tengo aquí un LED de 200 vatios. Y vamos a iluminarla un poquito para dar algo más de detalle. Y ella ya me ha enseñado alguna fotografía de ejemplo de lo que le gustaría. Y es una fotografía bastante cálida. Pero también vamos a hacer que esto sea bastante cálido. Porque el tipo de foto que me ha enseñado vamos a intentar imitarlo un poco, ¿vale? Os enseño paso a paso cómo lo hacemos. Venga, ¿vamos? ¿Preparada? Vamos. Vale, lo que he hecho, que se lo está explicando a Silvia, digo, voy a explicarlo luego también. Lo que es poner este paleo un poquito aquí para rellenar un pelín más estas sombras. Entonces por aquí tendrá un poquito más de sombra. Toda la luz la ilumina aquí. Ten en cuenta que esto es un reflector súper grande. Entonces ahora te voy a dejar el cuerpo un poco oscurecido, un pelín. Y luego la voy a ir iluminando. Primero vamos a utilizar el reflector para iluminarlo un poco más. Y vamos a añadir más luz por aquí utilizando el LED. Vale, primero te hago algunas de cuerpo entero, de lado. A ver, venga, se cambia harto. Ella es una artista. Vale, voy a desaparecer por aquí. A ver, quiero que me... A ver si me podéis ver un poco. Y si me hace algo así. Me vais a ver desaparecer porque me tengo que ir un poco lejos. Estoy con 85 milímetros, ¿vale? Me gusta mucho, pero hace que me tengo que ir un poco más lejos. Voy a intentar con el 85 milímetros. Estoy a F2, 1,250 y social. Ay, qué bonita, muy guapa. Y la estoy dejando un pelín subexpuesta a ella, a 1,250. Vaya fotón. Qué guapa. Muy bien, muy bien, muy bien. Y estoy poniendo aquí unas plantitas entre medio. Y con un cristal le estoy desenfocando un poquito a ella. Pues mira la cámara, a la cámara de vídeo directamente. Eso es. Y con esa pose así como has hecho. Sí, te queda muy guay. Ahí estás. Y mira para aquí. ¿Puedes dar pecho hacia mí? O sea, podrías voltear pecho. A ver. Qué chula, qué chula está. Aguanta ahí. Qué guapa. Ya voy a acercar un poquito más. Lo que tú quieras. Tú haz lo que a ti te mole. Al final, si quieres, sí. Puedes incluso apayarte así, si quieres. Ahí estás. Y te voy a pillar desde aquí arriba, picado. Un poquito más cerca a los brazos de ti. Te hago... Ahí estás. Te voy a picar un poquito desde arriba. Un, dos, tres... Y ahora lo que... Voy a explicar un poquito lo que voy a hacer. Quiero que entendáis un poquito lo que voy a hacer ahora. Ahora se está viendo un poco lo de fuera que no me gusta. Entonces voy a quemar el fondo. Voy a quemar el fondo totalmente. Entonces lo que voy a hacer es exponer... Voy a... Sí, un momento. Acuéntame. Va a quedar ella más iluminada. Además, voy a poner el reflector aquí. Reflector aquí. Y voy a reventar el fondo. Y para eso lo que voy a hacer es subir la ISO un poquito. Subir la velocidad. Y al fondo se verá... Ay, qué guapa esta foto. Aguántame ahí. Súper bonito. Bájalo a barbilla un poco, por favor. Ahí estás. Como si te vas mirando. Muy bien. Y tus manos igual así. Como si estuvieras agarrándote. Vale, vale, vale. Ahí estás. Ahí estás. Qué guapa. Qué guapa. Qué guapa. Aguanta. Muy bonito. Muy bonito. Voy a intentar pillarte el cuerpo entero. A ver si no me pego el golpe yo. Sí. Ahí. Perfecta. Veo que tienes un mechón justo en la cara, cariño. Ahí estás. Fantástico. Aguanta. Un, dos, tres. Y ahora vamos a añadir un poquito más de luz con LED. Entonces, está enciendo el LED de 200 vatios. Esto es un softbox de 90 por 60. Y voy a iluminar desde aquí. Lo viento si te quedas un poco ciego. Espero que estáis viendo todavía algo. Uy, lo he visto que quemado estoy. Entonces, ha sonado mal, pero es el vídeo lo que está quemado. Entonces, la luz le va a iluminar ya por aquí. Y además, también como rebota aquí, le va a rellenar un poco más. Entonces, ahora estamos añadiendo como si fuera un refuerzo de luz. Y vamos a ver. Quiero que lo veáis. Mira. A ver. Entonces, muevo el LED para aquí. A ver. Aquí. Y Silvia va a quedar aquí. Mira. Y ahora podemos parar también con el espejo este que está aquí. Vale. Y entonces, vamos a hacer la misma foto de lejos. Y ahora veréis que tengo mucha, mucha más luz. Sí. Muchísima más. Un momento. Tengo que bajar la visor. Qué bonito. Aguántame ahí. Voy, ¿eh? Un segundo. Un, dos, tres. A ver. Esta pierna izquierda la puedes subir para arriba. Eso es. Qué bonita. Qué bonita. Qué guapa. Aguanta ahí. Estoy metiendo las plantas entre medio. Como me gusta a mí meter plantas. Meto plantas entre medio de todo. Ya, mírame. Un momento. Ahí estás. Qué guapa. Aguanta. Ahora baja los brazos. Igual como algo así. Eso es. Es preciosa. Aguanta. Aguantame ahí. Oye. Un, dos, tres. Te voy a hacer otra vez aquí. Más rollos de trato. Un, dos, tres. Sí, incluso así como más melancólico. Ahí estás. Así como. Sí, pero no te apretes. O sea. ¿Cómo? Muy suave. Muy sutil. O sea, es que claro, no me podéis ver. Pero estoy intentando explicarle un poco como la interpretación. O sea, no apretamos fuerte. Es como. Vale. Es muy dulce así. Puede estar a los ojos así como con sentimiento un poco. Si quieres, sí. Como tú quieras. Me da igual porque realmente ahora ellos lo podrán estar viendo. Más o menos con la misma fuente de luz. Aquí cae. Más o menos. Aquí un poco más potente. Les relaja un poquito tu hombro izquierdo. Estás tensa. Ahí estás. Aguanta. Mira, voy a quitar un poquito esto. Te voy a aviar la espalda. Baja un poquito más el brazo. Es más como. No me digas. Y si no, mira, abrázate a ti misma. Que coges así de los brazos. Sí, haz así. Ahí estás. Bien, bien. O incluso así como si estés tocándote el... Bien, bien, bien. Qué bonita. Qué bonita. Qué espalda más bonita. Aguanta. Qué bonita. Aguanta. Mira para arriba si quieres. Como el que no quiere. Eso es. Ahí estás. Ahora vas a girar un poquito hacia allí. Mirando el pecho como para hacia la ventana. Para darme un poco de culete hacia mí. Eso es. Así estás. Y el pelo todo. Quiero que me liberes la espalda. Entonces todo el pelo para... Vale. Muy bien. Muy bien. Qué espalda más bonita, tía. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira un poquito para tu izquierda. Que te vea un poquito de silueta de la cara. Qué bonita esta foto, tía. Qué bonita. Mira, incluso esta foto... Te la voy a enseñar. Esta foto yo lo que haría es poner todo el pelo por delante. Y se me ha caído. Sí. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Mira qué bonita, eh. Me gusta mucho. Ay, esta está súper bonita. Me gusta muchísimo. Vale, me falla. En esta lo único que quiero es que me mires hacia la izquierda. ¿Vale? Vale. Te voy a trazar esto con el pelo todo por aquí. Y luego lo que vas a hacer es como, sin llegar a quitártelo, te bajas los hombros. Lo dejas así, sin llegar a sacar el pecho. Vale. ¿Vale? Para que quede como la espalda más desnuda. ¿Vale? Un momento. Primero vamos a hacer la foto esa. Y mirando hacia la izquierda. Mirando hacia la izquierda. Ahí estás, aguantame ahí. Un poco más exagerado mirando hacia la izquierda. Ahí estás, aguanta. No me falta que te toques la cara. Ahí está. Sí, así está muy bonita. Aguanta ahí. Vale. Y ahora bájatelo así con las dos manos y te quedas así con las manos así. Como si estuvieras... Eso es. Y dame espalda hacia mí. Tranqui. Y me das espalda hacia mí. Ahí estás. Cuida el pelito de la espalda, cariño. Pero aguanto. Yo creo que sí ya lo hice muy propio. Qué bonita. Ahí estás, mira para la izquierda. Qué guapa, qué guapa. A ver otra. Vale. Mira, te los enseño. Bueno, estamos utilizando la ventana y estamos utilizando la cortina. Ya les aprecian fotos con cortina. Podrías tener fotos con cortina. Vivimos un rato aquí averiguando cómo montamos esto porque al final buscamos un estilo de fotografía en concreto. Queremos trabajar con el espejo, pero también quiero que se le ilumine a ella, las sombras, la pose. Y no es fácil. Al final hemos llegado a este acuerdo. Acuerdo conmigo mismo. O sea, hemos puesto un reflector aquí para rellenar un poquito estas sombras para que no quede tan tan oscuro. Hemos puesto el espejo, ya se puede ver un poquito. Esto ahora voy a hacer la fotografía desde aquí y voy a utilizar esto para desenfocar. Entonces, el desenfoque empieza desde aquí y le llega ya el cuerpo. Y le estoy pillando como un plano americano, ¿vale? Entonces, mira cómo queda la foto. Aquí queda guapísima. Bueno, ya hemos acabado, pero es que se esconde. Tía, a ver. La cara, da la cara. Ya hemos acabado. Muchas gracias, Silvia, por tu tiempo. A ti, a ti por todo. Ya sabéis, por favor, la podéis seguir. Os dejo aquí su Instagram. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.